A partir de este momento, estamos contigo, contigo unidos, contigo y tus problemas, RCR presenta, contigo Voluntad Popular. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a su programa Contigo Voluntad Popular. Gracias primeramente a Dios por darme la dicha y el placer de estar una tarde más con ustedes, agradeciendo también al director general de la estación, nuestro hermano Jaime Nestares, en la producción Willis Arcaya, en la producción del programa nuestra queridísima Yai Pacheco, en los controles nuestro hermano José Gregorio González, hoy en la ausencia de nuestra apreciada Maya González, quien tiene el gusto de hablarles, este servidor es Medida Espinoza, nuestros puntos de contacto, arroba RCR 750. La tarde de hoy tocaremos un tema bastante sensible, hablaremos de las consecuencias que produjo la lluvia en días recientes en tejerías y sus adyacencias, al igual que en el estado La Guayra y sus adyacencias de igual manera. Para ello contaremos con dos hermanos de lucha que nos pondrán en contexto de la realidad de ambos estados. El primero de ellos, un luchador social, hermano de lucha, activista de los derechos humanos. Y no le doy más, no lo dejo, no lo presento con más. Ya vamos a conocer a nuestro hermano Eduardo Quevedo. Eduardo, bienvenido, hermano. Buenas tardes, hermano. Muchísimas gracias por la oportunidad de dirigirme a esta tan prestigiosa emisora y para este tan importante programa. Muchísimas gracias, hermano. hermano, fíjate una cosa. Tengo entendido que la tragedia que vivió en días recientes tejerías no es la primera vez que ocurre en el estado de Aragua. Tengo entendido de que en el año 1987 ocurrió algo parecido, pero exactamente en El Limón. ¿Nos pudieras hablar un poquito de esto? Claro, claro, hermano. Lamentablemente, como tú lo acabas de decir, el estado de Aragua no es la primera vez que ocurre una tragedia de esta naturaleza. El 6 de septiembre, específicamente del año 87, ocurrió la llamada tragedia de El Limón, como se conoció a nivel mundial. Allí perdieron la vida, según la información oficial del momento, más de 5.000 personas. Esto fue a consecuencia de un deslave que ocurrió en la montaña del Parque Nacional Henry Pitier, en la vía que va hacia la ciudad de Okumare, de la Costa de Oro. Allí, por supuesto, las personas que iban, los temporadistas que iban subiendo en la montaña y los que venían de retorno, se encontraron de repente con este aluvión que de agua, de lodo, de piedras, de árboles, que arrasó pues con parte de la carretera, dejando un paisaje dantesco en lo que son los valles de Aragua, porque se veía incluso desde la autopista regional del centro como unos zarpazos a la montaña que, bueno, causó una tragedia de verdad muy lamentable, que conmocionó pues a la opinión pública de acá, del estado de Aragua y de Venezuela en el momento, hubo un despliegue muy grande para socorrer a las víctimas e incluso los que se quedaron varados por allá en el puerto, fueron sacados hacia embarco, en embarcaciones de la Guardia Nacional, fueron sacados hacia Puerto Cabello. Hay un buen despliegue y se hizo lo propio en su momento, pero es una tragedia que vive latente en el corazón del aragüeño cada vez que ocurren unas lluvias como las que acaban de suceder. Y en el pasado reciente, el 9 de septiembre del 2020, ocurrió pues también un deslave bastante significativo y con un clima que no aparentaba lo que iba a ocurrir, pero que en ese momento, gracias a Dios, no hubo pérdidas humanas, solo materiales. Lo que ocurrió pues acá en las tejerías fue de unas proporciones inmensas, fue, acabó con lo que era el matadero allí, con una ensambladora de vehículos que estaba allí también, arrasó con varias viviendas e incluso una donde estaban celebrando un cumpleaños y había más de 20 niños en esa casa. Hasta el momento, la cifra oficial de personas que perdieron la vida en esta tragedia de las tejerías se contabiliza en 50 y hay más de 50 también personas desaparecidas. Es de verdad muy doloroso, muy fuerte esta tragedia para los vecinos acá del Estado de Aragua, especialmente del municipio Santos Michelena, las Puertas de Aragua, como se conoce la tejería, y que lamentablemente no han tenido el apoyo total, como debería ser de la mejor manera, con la mayor logística posible, de parte del Ejecutivo Nacional. Sí, Eduardo, porque fíjate una cosa, tenemos que ser muy responsables con lo que voy a plantear, ¿no? Y son dos cosas completamente diferentes. Una es una tragedia natural y la otra son irresponsabilidades de un gobierno o de un burgo maestre, ¿no? Porque tengo entendido por medio de las redes y de los contactos que hay en la zona, que fue un dique que por falta de mantenimiento colapsó, o me equivoco. Sí, es correcto. Por falta de mantenimiento preventivo por parte de las autoridades competentes en la zona, el dique Ojo de la Puerta, como se le conoce, se reventó y causó pues esta lamentable desgracia que viven hoy los vecinos en el municipio de Santos Michelena. Fue una lluvia bastante fuerte, pero es donde la responsabilidad, como tú mismo lo dijiste, debe estar encima de los que están hoy ostentando el poder. ¿Por qué? Porque ellos tienen toda la logística necesaria, tienen el capital humano para realizar los trabajos de mantenimiento preventivo en ríos y cañadas y prevenir de alguna manera que desastres como este lleguen a realizarse, pues que lleguen a suceder y que causen el estrago que está viviendo hoy las tejerías. Y más aún cuando los mismos vecinos de la zona, en su momento, y quiero hacer aquí muy responsablemente una declaración que hizo uno de los damnificados llamados Isaac Castillo. El mismo fue entrevistado por los periodistas que estaban allí en su momento y él manifestó que estaban los funcionarios de la Guardia Nacional, no dejaban pasar la ayuda humanitaria que estaba llevando personas ONG y grupos de vecinos que simplemente preocupados por lo que estaba sucediendo, querían socorrer y apoyar de alguna manera a los vecinos del Santo Michelena. En las declaraciones de Daniel. Disculpa que te interrumpa, disculpa que te interrumpa ahí. Él fue la voz, disculpa que te interrumpa, pero es que él fue la voz, pero es que nosotros por redes sociales, porque era la única manera de informarnos, veíamos lo que él expuso, porque todo el mundo decía exactamente lo mismo. Los que conocemos personas allá en tejerías nos decían, es imposible que uno vaya a llevar algo o que traigan algo, porque las autoridades competentes primeramente están viendo qué es lo que van a traer. Y sí, y depende de lo que vaya a traer la gente, eso le va a acarrear un costo económico. Es correcto. Totalmente de acuerdo. Ese es Isaac Castillo, un vecino de allí del municipio de Santos Michelena, que manifestó y denunció plenamente que la Guardia Nacional estaba cobrando en dólares para dejar pasar a las personas que llevaban algún tipo de apoyo humanitario allí a los vecinos del Santo Michelena. Motivo por el cual las personas que estaban entonces auxiliando a los damnificados intentaron entrar entonces por lo que uno denomina los caminos verdes, metiéndose por las montañas, buscando pues la manera de llegar para auxiliar a las personas. Entonces, pero posteriormente lo que llama más la atención es que tres días después sale el mismo señor Isaac Castillo dando unas declaraciones para Telesur, donde el mismo dice que estaba confundido por el problema que se le presentó en su momento, que él estaba confundido, pero que le habían explicado el por qué no dejaban entrar la ayuda humanitaria, porque supuestamente toda Venezuela se iba a ir para allá y el municipio no cabía tanta gente. Y vale la pena recalcar, Eduardo, que él da esas declaraciones mediante un grupo de personeros de alto nivel, ¿no? Militares, policías, ahí estaba la gobernadora y demás, donde podemos pretender o podemos decir que estaba siendo amedrentado. Amedrentado, claro que sí. Claro, claro. Y fíjense que él en ese momento, él da las gracias al gobierno que estaba llegando la ayuda humanitaria, que gracias a ello era que estaban bien ya y que lo que había estado era confundido. Se deja ver pues en esta declaración de este señor, que es muy abierta, que es muy específica, cuando estaba acompañado de funcionarios militares de alto nivel, como tú mismo lo señalaste, estaba en su momento también la gobernadora acá del estado, la señora Karina Carpio. Y entonces él da esas declaraciones allí, abiertamente, haciendo ver que gracias al gobierno ellos estaban bien. Pero lo que es importante recordar es que el gobierno tiene la responsabilidad absoluta y plena del mantenimiento de ríos y cañadas, como lo estaba comentando, y que es una responsabilidad que deben mantener siempre, no solamente cuando pasa una tragedia de esta naturaleza, sino que debe ser preventiva, debe estar trabajándose constantemente. El barrio del béisbol, como se conoce el sitio donde ocurrió esta tragedia, es un barrio muy, muy amplio, muy extenso, y eso pasó pues por falta de mantenimiento y la responsabilidad directamente recae sobre el alcalde del municipio de Santos Michelena, así como también de la gobernadora, porque deben estar pendientes de atender esto, y sobre todo, cuando el Instituto Nacional del INAMET estaba pues señalando que ya venían estas precipitaciones fuertes para Venezuela, y que lo que era el centro norte costero, donde está parte del Estado de Aragua, debía pues estar en alerta por lo que venía. Yo le decía el llamado a las autoridades competentes y a la sociedad civil a estar atento de los informes meteorológicos de esos días. Entonces, ¿cómo es que si ya estaba advertida que venía una fuerte tormenta para las costas haragüeñas, no se tomaron las previsiones del caso en estos sitios tan sensibles, pues? Sí, Eduardo, fíjate una cosa, y lo, vuelvo y te repito, una de las maneras de nosotros como sociedad civil, como vecinos de soldas aledañas, de estar pendientes de qué ocurrió en tejerías, exactamente en el municipio Santos Michelena, es por redes sociales, y lo que hemos podido observar es que cada vez que cualquier personero rojo va a hacer acto de presencia, lo primero que exhiben es la cantidad de camionetas, que yo particularmente por redes sociales comenté que si vendían las camionetas se podía atender fácilmente a la población de tejerías y quedaba dinero. ¿Cómo es posible que estas personas van más que todos a hacer un show en vez de estar pendiente del problema donde hay personas todavía tapeadas por el problema, no? Es correcto, y fíjate que incluso cuando llegan allá, lo que hacen es tomarse fotos, grabar videos, exponerse ellos allí, como tú lo estás diciendo, evidenciando entre comillas el problema, pero la solución es mínima. También hay videos en las redes sociales donde se ven a los funcionarios militares que están allí, apostados en la plaza del centro de las tejerías que queda bastante retirado del sitio donde está la tragedia, todos allí en pleno día disfrutando, como lo reportaba una periodista, él estaba haciendo la reseña donde ellos estaban allí conectados a Wi-Fi y pendientes pues de compartir el momento allí y no de ir en realidad donde pasó la tragedia, a ayudar como debería ser y para eso fue el despliegue de ellos mismos, no? Porque es la primera fuerza de batalla para este tipo de contingencia. Entonces eso era lo que estaban reportando y lo que se ha evidenciado. Nosotros responsablemente acá en el estado hemos hecho pues centros de acopio para principalmente solicitando lo que es agua, agua y ropa, ropa en buen estado para las personas que puedan donarlas para llevárselas de alguna manera y ha sido a través de los caminos verdes la inmensa mayoría donde hemos podido llegar al lugar ya que todavía continúan hasta este momento las restricciones para llegar hasta el municipio de Santos Michelena del estado de Aragua. Es por ello pues que hacemos el llamado al Ejecutivo Nacional que terminen de abrir el paso allí para que cumpla el estado de Aragua con sus hermanos, con sus vecinos que quieren ir, muchas familiares que quieren llegar hasta allá. Todavía hay personas desaparecidas que no se sabe nada de ellos y están pues los vecinos pendientes de lo que pueda ocurrir allí en las próximas horas porque todavía hay amenaza de lluvia. Sí, el problema no ha acabado, el problema está ahí latente. Con lo que me estás haciendo referencia, yo aquí sacando conclusiones es de donde saca alguien y dice que los periodistas lo que estaban haciendo era estorbar y estaban estorbando precisamente porque estaban mostrando la realidad de una tragedia, ¿no? Y la realidad de una tragedia es que mientras los periodistas están luchando para transmitir, ellos llegaron con sus grandes aparatos a mostrar que sí tenían cualquier tipo de acceso a internet y todo ese tipo de cosas, ¿no? Sí, a veces la verdad es incómoda, a veces la verdad molesta, a veces la verdad duele y sobre todo este régimen de gobierno que tanto daño le ha hecho al estado y que cuando se desvela lo que en realidad está pasando, entonces ellos tratan de tapar el sol con un dedo haciendo una matriz de opinión nueva creando estos face nuke que los crean son ellos y que simplemente van a tergiversar la información que se está transmitiendo. Gracias a Dios nosotros tenemos hoy un instrumento muy valioso que son los teléfonos inteligentes y que cualquier persona hoy en día puede reportar desde el punto en que se encuentre, entonces eso le hace mella a las declaraciones que ellos están dando donde supuestamente todo está mejorando y van cambiando, sí, indudablemente va a hacerlo pero no es lo que se está viviendo hoy en día allá en el municipio de Santos Michelena donde todavía nosotros de manera organizada estamos llevándole algún tipo de alimento a las personas que están allí, alimentos ya preparados, comidas ya elaboradas para que puedan entonces mitigar un poco el hambre y la sed que tiene todavía los vecinos del municipio de Santos Michelena porque no ha sido todavía efectiva la logística que ha preparado entre comillas el Ejecutivo Nacional entonces nosotros seguimos trabajando para poder llevarle de alguna forma las cosas más básicas que puedan necesitar los vecinos del municipio porque de verdad están desasistidos en este momento Sí, Eduardo, fíjate una cosa, si la gobernación del Estado Aragua fuese manejada por otro partido, que no fuese el mismo que actualmente está gobernando uno dijera, ahí hubo un problema entre unos y otros pero precisamente, ¿qué problema puede existir? si estaba gobernando el PSUV y el PSUV le transmitió al PSUV, ¿no? Entonces, ¿a quién se le acarrea este problema de realmente lo que está ocurriendo en el Estado Aragua si lo que hacen es tirarse la pelota los unos con los otros? Así es, hermano, lamentablemente aquí ya no tienen cómo correr la arruga porque tienen más de 20 años el régimen de gobierno manejando el Estado entonces la responsabilidad es plena de ellos así que en este caso es la gobernadora primera mujer que está gobernando el Estado y que se está estrenando pues con esta tragedia muy lamentable del municipio Michelena que viene a enlutar muchos hogares venezolanos muchos hogares acá de gente humilde, gente trabajadora gente que venía a trabajar por levantar un poco lo que es el municipio tan destruido que se encuentra también un municipio que ha sido también noticia muy lamentablemente en unos meses anteriores, años atrás con el AMPA cuando ha venido pues a tener esos enfrentamientos que hubo entre los cuerpos de seguridad del Estado y estos cuerpos delictivos que crearon pues su sobra en el municipio sin embargo ya en este momento no se encuentra gracias a Dios en esa circunstancia pero entonces ahora viene esta tragedia natural que si bien es cierto que las tragedias naturales existen como el fenómeno de la niña, el niño ya identificados plenamente por la ciencia precisamente por eso es que los organismos competentes deberían estar alerta, deberían estar haciendo el trabajo de mantenimiento preventivo para evitar tragedias de esta naturaleza no es nada nuevo, ya ha pasado y como te dije ahorita el 9 de septiembre del 2020 ocurrió un desbordamiento aquí bastante fuerte del río El Limón también y que alertó muchísimo porque mira, fue una vaguada muy grande la que salió calles y avenidas anegadas hogares damnificados que las pérdidas fueron materiales y no humanas pero eso tiene que llamar a la reflexión a los gobernantes para que entiendan la responsabilidad plena y absoluta que tienen ellos para mantener estos ríos estas cañadas estas quebradas limpias para que no suceda esto que está pasando indudablemente también es una responsabilidad ciudadana como lo son las personas que a veces en esas comunidades lanzan las basuras, desperdicios a las quebradas porque las ven muy amplias porque las ven por allá un chorrito de agua que fluye pero ya sabemos que las aguas vuelven a su cauce y que cuando caen estas precipitaciones tan fuertes como lo ha habido aquí en el estado de Aragua tenemos pues unos ríos y quebradas que vienen fuertes y lamentablemente nos encontramos con este tipo de problemas porque no ha habido una voluntad propia de los gobernantes de turno para hacer el mantenimiento que debe y que pueda evitarse una desgracia como la que estamos viviendo hoy acá y que enluta el estado de Aragua Perfecto Eduardo, te pregunto una cosa si alguien quisiera colaborarles cómo pudieran ponerse en contacto contigo bueno, perfectamente lo pueden hacer a través de mi teléfono celular a través del 0414 4637547 está encendido las 24 horas del día y por aquí podríamos pues canalizar algún tipo de logística es importante pues todo lo que se puede apoyar sobre todo con agua agua, agua es lo que más necesita esta gente porque hay muchas personas que perdieron todo todo Schneider todo, todo perdieron el hogar perdieron todo y no cargan sino lo que literalmente tienen puesto en el día entonces están en la calle están en condiciones de insalubridad pero sobre todo necesitan hidratarse la comida les está llegando porque está llevando muchísima comida elaborada y gracias a Dios se ha logrado entrar por como te dije anteriormente los caminos verdes uno sabe más o menos por dónde meterse y llevarle la comida a las personas pero el agua nunca alcanza porque el agua potable es fundamental en este momento Bueno Eduardo gracias a Dios tenemos este contacto aquí contigo gracias por dar también tu número de teléfono es un tema realmente bastante delicado porque muchísimas personas se me han acercado en lo particular y me dicen este cómo podemos o sea quiero canalizar una ayuda directamente con alguien no quiero intermediarios porque yo sé que en el camino se pierde se pierde cualquier cantidad de cosas y este ya que tú eres una persona que está vinculada directamente con el problema y está atendiendo directamente el problema allá en las tejerías este qué mejor camino para esto ¿no? este Eduardo si quisiera los los micrófonos son tuyos para para que cualquier persona que quiera donar cualquier persona que quiera ayudar cualquier persona que quiera este ayudarte le hagas la invitación claro claro quiero hacer un llamado a mis queridos hermanos a todas las personas que de alguna manera están escuchando los vecinos del municipio Santos Michelena en el estado de Uruguay necesitan de la solidaridad de todos los venezolanos es un momento muy triste es un momento muy amargo pero necesitamos apoyarlos en todo lo que esté a nuestro alcance no se está pidiendo ni recibiendo ayuda monetaria de ningún tipo metálico nada lo único que se está aportando es la mano de obra que nosotros podemos poner el voluntariado que estamos acá trabajando y sobre todo el llamado a las personas que puedan apoyar es con hidratación agua agua es lo que más necesitamos aquí agua potable para los vecinos del municipio de Santo Michelena estoy completamente a la disposición a través del 0414 463 7547 Eduardo que ve de un servidor por aquí en Aragua esperando la mayor colaboración de todas las personas que puedan apoyarlo Enayder muchísimas gracias a ti por el espacio por haberme dado la oportunidad de estar con ustedes compartiendo estos minutos y llevándoles el mensaje pues pero sobre todo un llamado al Ejecutivo Nacional para que no se repita una tragedia de esta naturaleza en ningún lugar de Venezuela para que atiendan la responsabilidad inmensa que tienen de administrar un estado o un municipio para que no suceda nunca más nunca más una tragedia como esta Enayder que tengas el mejor de los días posible cuídate muchísimo y un fuerte abrazo hermano muy agradecido Eduardo hermano de verdad agradecido por ponernos en contacto y mostrarnos toda la realidad de una tragedia ocurrida en la ciudad Jardín de Venezuela como lo es el estado de Aragua vamos a un breve corte no se despeguen que ya volvemos con más sin contigo voluntad popular les estamos presentando contigo el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan solo por RCR setecientos cincuenta puedes seguirnos en nuestras redes sociales en twitter arroba RCR siete cinco cero la radio que se ve cuando hablamos de Honda hablamos de Distasi Motors el concesionario Honda que pica adelante en precios condiciones y servicio todo el personal de Distasi Motors tanto técnico como de atención está actualizado capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu fe www.distasi-onda.com.ve Distasi Motors tu concesionario Honda en los palos grandes un espacio que analiza y debate la coyuntura política económica y social de nuestro país acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo Palabras más Palabras más Palabras más Palabras menos informes entrevistas análisis y discusiones sobre los temas de actualidad Palabras más Palabras menos de lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana por RCN 750 AM Palabras más Palabras más Palabras menos Palabras y Y parece que el marketing político no da para tanto. Así podemos ver el mantra de Guaidó. Cese la usurpación, gobierno, transición y elecciones libres. Él lo abandonó. El G4 que es del cual él es engendro en representación por los 2020, el hacer ingeniería financiera, recoger unos reales que no hemos visto de ninguna manera. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR 750. La radio que se ve. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a RCR.tv. También nos puede seguir por Arroba Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando, contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan. Solo por RCR 750 AM. Y estamos de vuelta. Y estamos de vuelta. En contigo, voluntad popular. Nuestro próximo invitado, nuestro hermano, el licenciado Johnny Riva, legislador del Estado La Guaira. Quien nos mostrará de manera verdadera lo que ocurrió o lo que está ocurriendo en este estado. Y en ningún medio de comunicación lo refleja. Bienvenido, hermano. Buenas tardes, Sney. Gracias por la oportunidad. Buenas tardes a los radioescuchas. De verdad que es una grata oportunidad de estar con ustedes y conversar contigo particularmente. Gracias. Sí, hermano. Fíjate una cosa. Por las redes sociales, específicamente por tu red social, por tu Twitter. Nos enteramos de lo que está ocurriendo en el Estado La Guaira. Específicamente en Carayaca y sus adyacencias. Quisiera que nos pusieras en contexto lo que realmente está ocurriendo acá. Sí, fíjate. Como ustedes saben, nuestro Estado La Guaira es un estado en el cual tiene muchas cuencas. Todos sabemos lo que sucedió en el año 99. Y precisamente esa experiencia nos conlleva a estar muy alertas. En todo lo que pueda suceder cuando sobre todo llueve. En estas pasadas lluvias, al igual que en el resto del país, al igual que en Tejería, al igual que en muchas zonas del país, nuestro Estado también entró en emergencia. Particularmente en la zona de Chichiridichi. Acá en la zona costera quedó incomunicada totalmente vía terrestre. Quedó sin luz incluso porque aparentemente unos árboles bombaron las redes de electricidad. Y hasta ahorita aún siguen incomunicadas. Solamente hay comunicación vía marítima. Gracias a Dios ahí tengo entendido que no hubo damnificados. Sin embargo, hay otras zonas que también han sido muy afectadas. La cual ha tenido muy poca publicidad en redes. Que es la zona del hoyito, este, parroquia Carayaca, sector Tálama, como le llamamos nosotros. No es un pueblito que está ahí a escasos minutos del centro de la parroquia Carayaca. La parroquia más grande de Latinoamérica territorialmente. En este sector hay 32 familias afectadas actualmente con los pasados deslizamientos. Las pasadas lluvias hubo un deslizamiento bastante, pero bastante fuerte. En la cual colapsaron varias viviendas y quedaron estas 32 familias damnificadas. El sector sigue aún con deslizamientos, con peligro latente. Estas familias aún no han sido reubicadas. Inicialmente fueron reubicadas en un colegio del mismo sector, del mismo Tármico, llamado Pío Rengifo. Ahí estuvieron menos de 24 horas, después fueron desalojados. Tengo entendido por palabras de los propios damnificados. Que le dijeron que tenían que buscar refugios solidarios. O ellos prefirieron ir al refugio solidario. Puesto que creo que la alternativa era llevarlo hacia un refugio, creo que era el Canes, algo así me mencionaron ellos. Ellos dicen que bueno, que hay unas familias que tienen una experiencia previa, que en el mismo sector, hace cuatro años, hubo en el mismo sector, en la misma zona, hubo un deslizamiento en el cual quedaron siete familias damnificadas. Que hoy siguen damnificadas. Y ellos dicen que no quieren correr el mismo riesgo. Que fueron a refugios solidarios. Ellos llaman refugios solidarios amigos, familiares. Y ahí están. Algunas aún no han podido sacar sus venceres de las casas. Incluso regresan en el día, cocinan y se regresan. ¿Ve? Porque no tienen dónde cocinar. Entonces fíjense, imagínense ustedes la situación de estas 32 familias. Y de las familias que aún están en el sector. Es verdad que huyas escasas aún no están afectadas, pero que corren el riesgo de ser afectadas porque el sector está en el área. Pues yo tuve la oportunidad de recorrer con un equipo y el sector incluso hay manantiales en la montaña. Y el sector se nota muy saturado de agua y le circundan como cuatro quebradas. Y es algo muy empinado. O sea, en cualquier momento, ojalá no suceda, eso pudiera colapsar. Entonces aquí es donde tiene que hacerse presente las medidas de prevención, de mitigación, de riesgo. No podemos esperar que sucedan las calamidades, las tragedias para lamentarlas. Y entonces actuar. Yo creo que es vital adelantarse a ello. Es una situación bastante alarmante de la que está sucediendo ya en este sector del Ollito-Talma. Y Johnny, fíjate en una cosa. Nos pasa exactamente lo que está ocurriendo en toda Venezuela. Son dos cosas completamente diferentes. Una cosa es una tragedia natural. Y otra cosa, las irresponsabilidades de un Estado que no se encarga de hacer las cuestiones antes. Sino que van todos sobre la marcha. Ellos no buscan una manera de estudiar todo con anterioridad. Sino que todo, como decía un populoso, con personajes. Como vayamos viniendo, vamos viendo. Es lo que entendemos, ¿no? Sí, fíjate, no solamente sucede en nuestro Estado. Yo creo que es algo que está sucediendo en todo el país. O sea, la falta, precisamente, de medidas de prevención, de mitigación de riesgo. Lo que sucedió en el sector de tejería, según leía informes de algunos geógrafos, precisamente, también es eso, ¿no? La falta de limpieza de las quebradas, de prevenir que no haya construcciones entre los cauces de las quebradas. Porque es un cauce. En cualquier momento, esta quebrada puede crecer y pasar lo que sucede casi siempre en estas situaciones. En nuestro Estado, la guayra no escapa de ello. Nosotros tuvimos una tragedia en el año 99 y, precisamente, vinieron los estudios. Y, precisamente, los estudios concluyeron, precisamente, que no se debe construir, ¿verdad? O no se debe permitir la construcción en cauces, en desembocadores de ríos y esas cosas. Y la sugerencia de limpieza de las quebradas. O sea, tomar medidas de prevención. Y estas están ausentes, no solamente en nuestro Estado, sino en todo el país. Entonces, cuando suceden las tragedias como esta, entonces, cuando nos alarmamos y empezamos a actuar. Esto no puede suceder. Eso es irresponsabilidad, realmente. Sí, una responsabilidad de un ente que no se encarga, como tú lo estás haciendo de referencia, de tener prevención en nada, ¿no? Y, o sea, todo como vaya saliendo, lo vamos solucionando. Cosa que, en política, eso no puede ni debe existir. Porque, precisamente, para eso está cada ente gubernamental que se encargue de la prevención de los problemas para que los desastres no ocurran, ¿no? Totalmente, totalmente. Ahí coincidimos. Yo creo que ahí tiene que coincidir toda persona racional. O sea, que lo primordial es la prevención. La prevención. Si hay un signo de riesgo, tenemos que actuar. No esperar que suceda la tragedia. En este sector de Tarmo, como ya les estoy comentando, hace cuatro años, en el 2018, hubo un deslizamiento. Las otras casas quedaron afectadas, pero hasta ahí no se hizo más nada. E incluso las siete familias que quedaron danificadas aún siguen danificadas en refugios familiares, en casas de familia. Y aún están esperando atención. Y esta es la suerte que no quiere correr estas 32 familias que reclaman. Están reclamando atención fiesta. Ayer nosotros tuvimos la oportunidad también de regresar nuevamente al sector. Estuvimos pasados días, lunes, y regresamos hoy. Ayer, disculpen, ayer jueves. Y regresamos con una gotica de ayuda, una gota de solaridad, que fue una colecta de insumos, de ropa, insumos, agua, comida. Hicimos alrededor de toda la geografía de nuestro estado. Todas las parroquias se activaron y empezaron a recoger insumos de producto de la solidaridad de la gente. Y ayer fuimos a llevárselos. Fue de verdad grato poder ayudar. ¿Verdad? Fue una, más de una tonelada de entre enseres, ropa, comida. Y la gente lo recibió con tanto amor, tanto cariño, y decía que muy pocas veces se le ayuda de esa manera. Sabemos que esto no soluciona, no soluciona el problema. Pero por lo menos ayuda y le da una gota de esperanza a la gente que está esperando esa ayuda, esa mano amiga. Y los valguenses se han caracterizado por eso, por ayudarnos entre nosotros mismos cuando ustedes en estas cosas. Pero lo cierto es que el llamado es a las autoridades, el llamado es a las autoridades gubernamentales, al gobernador, a la alcaldía, al gobierno central, sobre todo, que tienen que activarse para ayudar a estas personas. Esta persona reclama urgente, urgente ayuda. Fíjate, hay más de 70 niños en esas 32 familias. 44 personas adultas. Hay mayores, me refiero. Hay tres personas embarazadas, tres señoras embarazadas. Pero la gran mayoría son puras mujeres. Puras mujeres, porque lamentablemente las mujeres son las que están llevando el mayor peso de la carga o de la crisis que está viviendo nuestro país, porque se quedan solas en las casas. Sus maridos, sus hermanos, sus hijos tuvieron que emigrar y muchas de las mujeres están solas hoy en la casa y son las que sufren directamente las calamidades. Ayer, precisamente, cuando estaba visitando a esta gente, la mayoría de cada 10, de cada 10, se pudiera asegurar que 8 son mujeres. 8 son mujeres y realmente yo quiero aquí aplaudir a la mujer venezolana porque, de verdad, que si no fueran por ellas, por su atención, por su mística, por su constancia, por su fe y por su gallandía, de verdad, la situación que vive el país fuera otra. Yo creo que las mujeres venezolanas han tenido un papel muy importante para resistir lo que hoy estamos resistiendo. Ellas son las que ayer nos atendieron, recibieron la ropa, recibieron los insumos, se pusieron a clasificarlas y de verdad que merecen un aplauso. Yo realmente, no solamente sucede aquí en Vargas, yo observo que en todo el país las mujeres son las que están dando, digamos, mayormente la cara para enfrentar esta tragedia y particularmente son las que más sufren. Lamentablemente, bueno, pero es la triste realidad aquí del país y tenemos que afrontarla, pero también tenemos que ayudar todos, 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 desde el niño hasta el más adulto, tratar de ayudar a enfrentar esta crisis que vive el país y que hoy se acentúa cuando suceden estas cosas, estas tragedias, estas lluvias, que lamentablemente siempre traen consecuencias nefastas para nuestra gente. Sí, Johnny, fíjate una cosa. Yo quiero recalcar que el problema, si fuese otra persona que gobernó en el estado Vargas, anteriormente llamado, ahorita está Ola Guaira, otra persona que no fuese del PSUV, porque han sido ellos los que han gobernado en el estado en todo este tiempo, uno pudiera llevarle o acarrearle el problema a otro. Pero en este caso, ¿qué dice el gobernador? Porque el gobernador, tengo entendido, que era o trabajó con la misma, en la misma, en la misma, con el mismo gobernador anterior. Señor, ¿qué dice el gobernador con respecto a todo esto que está viviendo el estado? Bueno, fíjate, yo no he tenido la oportunidad de conversar con José Alejandro, el gobernador. Ayer casualmente tuvimos sesión del Consejo Legislativo y me decían mis compañeros legisladores, ¿verdad?, del Bloque de la Patria, me decían que estaban abocados a la zona, que habían ya responsables para atender la emergencia que vive Carayaca, que ya Invivar, que el Instituto de Vivienda estaba activado para eso. Pero esto contrasta con lo que nos dicen los habitantes. He tenido la oportunidad de hablar dos veces con ellos, con los habitantes me refiero, y los habitantes nos dicen todo lo contrario. Ellos nos dicen que ciertamente fueron unos gentes allá arriba a conversar con ellos, incluso estaba Protección Civil, y los trataron muy mal. Palabra de ellos, palabra de ellos, no lo dice este legislador, palabra de ellos, incluso tengo los videos, tengo las conversaciones con ellos, con esta persona, dicen que los trataron muy mal, incluso de Protección Civil decía que el riesgo que ellos tenían no era tan alto, porque había otras prioridades en bala. Entonces, la líder de ahí, de la calle, como le llaman ellos, que precisamente eran gente que están afectadas al proceso, pues llamémoslo así, pero que hoy se desligan de sus afectos políticos, porque esto es un hecho que afecta a cualquiera, al rojo, al azul, al amarillo, o sea, una tragedia no mira color. Y ella bien lo decía, que reclamaba atención, puesto que cuando le decían que el peligro no era tan alto, le decían, bueno, hay 32 familias damnificadas, mira los deslizamientos que se han dado, que están esperando. Que suceda un fallecimiento, que sí están muertos, no es lógica, ¿no? Entonces, esto es un ente gubernamental, y de verdad es triste que los entes gubernamentales, quizá le dan otra prioridad a otras cosas, y no a estos casos, que lamentablemente, como ya bien lo acabamos de decir, esperan que sucedan tragedias para poder activar. Yo creo que la prevención es lo primordial, la prevención. Yo espero tener una conversación con José Alejandro, espero que se active, o sea, mi misión es como legislador es precisamente alertar y buscar de que se activen los mecanismos para que estas personas sean ayudadas, sean atendidas, y espero que la gobernación efectivamente lo haga. Nosotros vamos a estar atentos a eso, vamos a buscar ayudar como podamos a esta gente, y nuestro compromiso es con la gente con la que conversamos ayer, con la que conversamos todos estos días, y que merecen esa atención. Sí, Johnny, yo estoy muy consciente que si tú te pones al frente de esto, obviamente le vas a tener una respuesta que te dé directamente el gobernador, que es la persona encargada de dar este tipo de respuestas y soluciones, ¿no? Bueno, pero con respecto, porque lo tocamos muy por encimita, sabemos que se cayó esa calle en Chichiriviche de la costa, ¿cómo están haciendo estas personas? Y tengo entendido que esta es la vía principal para que las personas salgan del sector, lleguen los insumos de comidas y todo este tipo de cosas, ¿cómo están haciendo esta gente en Chichiriviche de la costa? Es tan sencillo, hermano, muy sencillo, soportar la crisis, o sea, esperar que la vía sea abierta para poder pasar al resto del Estado, aunque hay una vía alterna que va vía Carayaca, pero es muy poco transitable, pero la vía principal hasta ahora está cerrada. La única manera de comunicarse con Carayaca, perdón, con Chichiriviche, es vía la costa, y vía la costa, tengo entendido que es que están llevando algunos insumos para el pueblo, pero la gente común que no tiene cómo trasladarse, tendrá que esperar que abra la vía. Incluso esta vía, ahí sí hay que ser empático, yo tuve la oportunidad de asistir hace unos días una actividad, hace unos meses, bueno, con relación al vía del padre, casualmente, a una actividad en el club y caos de los padres, y en verdad observamos hasta el club y caos que la vía necesitaba o necesita atención. Habían varios deslizamientos muy cortos, pero prometía la vía que si de alguna lluvia, bueno, se iba a colapsar, y sucedió, sucedió, o sea, esto era fácil prevenirlo, era fácil saber que de haber una lluvia de magnitud, la vía iba a colapsar, y sigo en lo mismo. Yo creo que aquí lo importante, y el llamado es a la gobernación, a los entes gubernamentales que por favor atendamos con medidas preventivas a esta situación, que no esperemos que suceda lo que suceda. Lo que pasó en Chichirivich, o en la vía de Chichirivich, era previsible. Esta vía necesita atención previa, y sobre todo atención previa, a los periodos de lluvia, así como todas las vías del Estado, tenemos que estar atendiendo, así como los cauces de ríos, o sea, si nosotros no limpiamos los cauces de las quebradas, de verdad, que en el pasado han hecho tragedia en nuestro Estado, si nosotros no sabemos que tenemos que hacer eso, o lo sabemos, y no lo atendemos, es previsible que va a suceder lo que va a suceder. Entonces yo creo que es lo primordial. Este Estado, la Guaira, es un Estado que tiene estudios correspondientes al riesgo que tiene este Estado, ya están identificadas las cuencas que son peligrosas y ya están identificados los riesgos que nosotros corremos, y yo creo que solamente leyendo esos estudios tú puedes prevenir y saber dónde tienes que actuar. Lo que hace falta es la vocación política, de verdad, la acción política de quererlo hacer y hacerlo. Muchas veces desviamos la atención hacia otras cosas que no son prioritarias para nuestra gente. ¿Entiendes? Entonces eso es lo que tenemos que nosotros hacer un llamado a atención, y en esto particularmente a nuestro gobernador, al alcalde, que en verdad fijemos las metas de atención donde realmente es prioritario hacerlo. Es nuestra gente atender, que no sucedan estas tragedias, atender a nuestros barrios, a nuestras urbanizaciones, atender sobre todo a esos ejes que están bastante alejados de la ciudad y que hoy están olvidados, como Tarma, como Carayaca, como Chichiririch, como incluso la parroquia de Caragua, o sea, esas regiones que están algo alejadas del centro, del centro del Estado, que ciertamente merecen un poquito mayor la atención que naturalmente a través de los años retrospectivamente no le han dado. Sí, en estos días, hace aproximadamente como un mes, mes y medio, conversábamos con Jenny, gran hermana de lucha, y tocábamos un tema bastante sensible, ¿no? Y decíamos que la guaira no es ir a echarle una pintura a unas paredes y arreglar, como quien dice, por donde pasa la reina, sino sencillamente atender a todas estas comunidades, que yo pienso que si alguien hubiese prestado un poquito de atención a lo que dijimos en ese programa, no hubiese pasado nada de esto, porque fácilmente se hubiese prevenido, que es de lo que estamos conversando. Precisamente, eso es parte de lo que vive nuestro Estado, o sea, y yo creo que no solamente nuestro Estado, yo creo que toda Venezuela está en esta situación. Yo creo que hay que precisamente reorientar nuestras prioridades gubernamentales. O sea, primero atender barrio adentro a la gente, a sus necesidades, atender. Y eso es sencillo, la gente sabe qué es lo que quiere, la gente sabe qué es lo que necesita. Simplemente conversando con las comunidades, ellos te van a decir qué es lo que necesitan, porque a veces nosotros pensamos que necesitan algo y estamos totalmente lejos de lo que realmente la gente necesita. Precisamente hay que hablar con la gente, ir al encuentro de la gente y atenderlo. Yo creo que nuestro Estado merece eso, ciertamente para nadie es un secreto que nuestro Estado tiene la mayor atención centrada en la línea, o en el eje central, sobre todo en la línea costera, en lo que llamábamos acá la cinta costera, esas cosas que vemos que hay una mayor atención, pero barrio adentro indiscutiblemente que hace falta mayor atención. Y si nos vamos a los ejes más lejanos, como lo que es Carayata, como lo es el Junco, como lo es Caruao, indiscutiblemente que vamos a ver y a sentir la falta de atención que tienen nuestras comunidades. De verdad que, a la, esto no siga sucediendo, porque nosotros no queremos darle, y no se lo estoy dando, créanlo que no, ningún tinte político a esto, por al contrario, yo creo que nosotros estamos llamados a ayudar a nuestra gente, de lo que sea, atender a nuestra gente y evitar que esto suceda. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, llámese como se llame, y atendiendo el color que puedan atender. Yo creo que aquí todos somos iguales, todos somos iguales y el llamado a eso. Yo lamentablemente no he tenido la oportunidad de conversar con el gobernador, pero espero hacerlo pronto, y estamos tratando precisamente de visibilizar lo que estaba pasando, o lo que está pasando en el hoyito, que muy poca gente ha atendido eso. Muy poca gente. Si tú viste las imágenes del hoyito, dime, dime. Sí, sí, o sea, de verdad que aquí no pretendemos darle ningún tilde político a esto, solamente somos las voces de esas personas que, porque este tipo de denuncias no las vamos a ver ni por televisión, y por redes sociales, solamente las personas que sabemos que están en el sitio. De verdad, yo en particular estoy muy agradecido por ponernos en contexto y mostrarnos toda la realidad del Estado Vargas, o del Estado La Guaira, porque sé que tú eres una persona que está día a día con la gente y está ahí luchando por el cambio que tantos buscamos y queremos. Estoy realmente complacido con que nos hayas puesto en contexto, y de verdad, muchísimas gracias, Johnny, por recibirnos en la tarde de hoy, ¿no? Gracias a ti, Esmey, gracias a ti, gracias a RCR, de verdad, porque la intención precisamente es visibilizar lo que está sucediendo en este caso en el sector de Talma, Parro de Carayaca, y lo que está sucediendo en nuestro Estado. Es necesario estas ventanas de comunicación, porque hay muy pocas, hay muy pocas, la gente desconoce lo que está sucediendo. De hecho, cuando nosotros empezamos a informar lo que sucedió en Talma, empezaron a llamar gente que no sabía que esto estaba sucediendo en nuestro Estado, y es necesario estas ventanas de comunicación y disponer lo que sucede en nuestro Estado y en nuestro país. Gracias, de verdad. Johnny Rivas, legislador del Estado La Guaira, Muchísimas gracias por atendernos. No podemos irnos sin recomendarles que nos vuelvan otra vez a sintonizar el próximo viernes a la una de la tarde, y recordemos cada instante de nuestras vidas. No importa quién esté en contra, si sabemos que Dios está de nuestro lado. Feliz tarde. Gracias, Eni, y hasta luego. RCR presentó Contigo Donde la pluralidad de pensamiento confluye Solo por RCR 700